¿Qué es la institución de los directivos de esta institución? ¿La comisión directiva sería uno de los principales responsables de que esto esté así? Exactamente, nosotros somos administrados por una comisión directiva y tenemos en el momento, o sea, sin querer y por unas cuestiones administrativas, pudimos descubrir que desde enero del 2019 tenemos una comisión que se le vencieron los cargos. Y claro, se interpreta que estamos acéfalo, sabemos fehacientemente que tenemos una cuenta bancaria que hay una suma de dinero importante por una venta de un patrimonio de la institución y no podemos considerarnos estar viviendo en estas condiciones con un techo del año 1960. Bien, ¿quién lo acompaña ahora? Acaba de llegar el jefe nuestro, comandante Martínez Roberto. Comandante, ¿cómo le va? Un video que realmente causó tristeza en la gente que lo vio, es una situación que nos estaba hablando recién, que ustedes la asignan directamente a la comisión, que hay una mala administración. ¿Cómo se sigue adelante después de esto? Bueno, buenas tardes ya, soy comandante Martínez Roberto Eduardo, jefe de Cuerpo Activo. Este sí, era muy triste y lamentable ver el video que hemos pasado, porque toda la gente, a los bomberos tienen que somos intachables, impecables. A veces tapamos un poquito con un camión al frente de nuestro cuartel, al camión lo ven lindo, limpio y no ven la tristeza dentro de nuestro cuartel. Eso es cierto. Bueno, la mala administración económica de nuestro señor Maldonado, HCD, nos llevó a esto, es decir, hasta acá el punto final. Esa fue nuestra explosión, cada vez que llueve, andar rogando que llueva poco, que no llueva tanto, no se nos inunde el cuartel. Eso ocasionó todos estos problemas. Sin duda alguna, ahora hubo repercusiones y buenas noticias también tienen. Sí, 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 gracias a Dios, y con esta noticia que lamentablemente, como yo digo, que me disculpen nuestros compañeros, todo el apoyo que nos estamos dando entre todos. Nosotros mostramos nuestra tristeza del cuartel y los destacamentos. Me faltó mostrar un destacamento de Granburg, que creo que no se merece mostrarlo porque está bien arregladito por la gente de ahí. La verdad que por eso no lo mostramos. No hace falta mucho arreglo de ese cuartel. Pero sí hemos mostrado el cuartel central y un destacamento en el parque industrial. Bueno, justamente recibieron apoyo del municipio recientemente. ¿Hubo alguna noticia? Sí, sí, hay noticias buenas ahí, por lo menos el apoyo del municipio siempre estuvo. Así que no puedo acreditar esta mala administración ni a la municipalidad. Tenemos que sí acreditar la mala administración a la comisión que está a Céfara, de hace, como dijo mi compañero acá, de hace casi un año y dos meses, por lo menos un año y tres meses también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!